Saludos Puerto Rico, te habla Yusver Muñoz de Magic Auto desde Ponce, 787-473-2294. Te tengo un juguete para ti, cliente exigente, que buscas un carro espectacular con el presupuesto de un Corolla nuevo. Aquí lo tienes, aquí tienes un Lexus IS-250 F-Sport, año 2015, 79,000 millas. Mira sus aros, su pintura, observa el área posterior, sus luces, como te dije, Lexus IS-F Sport. Algo distinto, motor 2.5 litros, 6 cilindros, no es el 4 cilindros, turbo. Aquí no hay turbina, aquí es motor, pistón y SPAR. Mira las pieles en nítidas condiciones, dentro de servicio, aceite, filtro, mira el guía. Mira, observa ese plafón, hasta mira, los plásticos en las viseras, mira ese plafón. Observa las pieles, mira el área posterior, el Carbon Fiber. Lexus se caracteriza porque las pieles son mega duraderas. Al pasar de los años, siguen manteniendo su brillo, no desmerecen. Mira el spoiler. Sigo observando todos los detalles, como si estuvieras aquí. Estamos un poco nublados ya aquí en Ponce, pero oiga, estas imágenes lo dicen todo. Mira el motor, 2.5 litros, 6 cilindros, 79.000 millas, completamente certificado y listo para que sea tuyo. Te invito, en Puerto Rico no hay distancias largas si buscas calidad. La calidad se ve, se encuentra en la ciudad señorial de Ponce, en Magic Auto. Y te habla Jusber Muñoz, 787-473-2294. Estoy a su servicio.